Estamos a punto de concluir el año. ¿Ya cumpliste tus propósitos? Te damos 5 razones para emprender tu propio negocio con Curbs. 1. Modelo de negocio comprobado y exitoso. Curbs es la franquicia número 1 a nivel mundial de fitness. Estamos presentes en 84 países, con más de 6.000 centros. 2. El know-how y la experiencia de más de 15 años en el mercado latinoamericano. Ofrecemos un método de entrenamiento exclusivo y eficiente, con resultados comprobados por miles de mujeres. 3. Costo accesible y excelentes opciones de financiamiento. Dinos tu presupuesto y te daremos la mejor opción. 4. Capacitación constante. No lo debes saber todo. Nosotros te mostramos la manera de supervisar tu negocio. 5. Contarás con la asesoría de profesionales en cada área. Diseño, marketing, relaciones públicas, administración, sistemas, entrenamiento y fisiología. Sabemos que emprender un nuevo negocio es un gran reto. Nosotros te apoyamos. Pregunta por los territorios disponibles en toda Latinoamérica.